Hola, somos Doris Barra Esteban, Ángela Pérez Bordera, María José Mancacía y Carlos Navarro A lo largo de este cuatrimestre, la asignatura del fundamento de la fisioterapia nos ha planteado varias situaciones del día a día en nuestra sociedad, desde lo que supone un sistema hasta el cumplimiento de la constitución en la actualidad. Clase tras clase hemos aprendido que no siempre es oro lo que reduce, que las cosas no tienen que ser ni negras ni blancas, también pueden ser dices. Hemos aprendido a pensar por nosotros mismos, a tener nuestro punto de vista, sin que pueda ser influenciado por nadie. Gracias a lo que creemos que ha sido el objetivo de la asignatura, hemos decidido interesarnos por el cumplimiento de la ley orgánica de sanidad en la actualidad. Para ello, nos hemos entrado en el punto A y D del artículo 46 de la ley orgánica, preguntando a los consejentes si estaban conformes con lo que dice la ley y si se lleva a cabo o no. D dicho artículo dice a la asignatura de sus servicios a toda la población, de la organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva, tanto de la protección de la salud y prevención de la enfermedad, como de la curación y de la rehabilitación. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. D. La financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizará mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados equipos. A continuación, le damos los resultados obtenidos en dichas cuentas. La pregunta realizada es si creen que se cumplen los apartados de la ley orgánica de sanidad que hemos nombrado anteriormente. D. Sí. Me gustaría que fuese así. Hace tres semanas ferí cita por una ecografía y me dijeron que me llamarán. Me llamarán. D. De medicamentos no está tan mal. Hay países peores en los que se paga más a pesar de lo que se dice. D. Por suerte no he estado desatendida de momento. Pero bueno, de lo que se oye por ahí, que suena mucho, da un poco de susto pensar que sí que se puede estar. No lo he sufrido en mis carnes, pero desde luego sí que he sufrido en Murcia falta de limpieza de los servicios sanitarios. Está todo desatendido de más. D. Sinceramente no. Yo como no me he puesto mala, no lo sé. Pero por lo que se oye a nuestro alrededor, bueno. D. Ahora también para los tratamientos de cáncer habrá que pagar. Estamos bastante descontentos con la situación. D. Yo pienso que sí. No tengo ningún caso que explicar. De momento la sanidad en España es igual para todos. Dependiendo de su economía, raza, no conozco ningún caso que no. D. Según qué pruebas son financiadas o no. Supongo que financien las que son más caras y busquen la manera de no pagarte. D. No se está cumpliendo, porque hay muchos casos que son excepciones del Congreso, como por ejemplo las enfermedades que necesitan tratamiento diario, los enfermos crónicos y determinados tratamientos se están privatizando. D. No se está cumpliendo. Además, encima es que se les pide que se los paguen cuando después no te lo dan. D. Claro, la seguridad social tú la pagas si se supone que tenemos derecho a esas coberturas. Por lo cual se está pagando y no se está haciendo. D. Claramente no. Hay un intento de privatización de la sanidad y lo que no interesa realmente no se cumple y hay muchos recortes en este sentido. D. La Administración Pública en este momento está muy coadaptada. D. Yo soy funcionario y todo lo que sea ahora mismo recortar por parte del Gobierno es muy bueno y todo lo que sea eliminar de lo público también. D. Pero la realidad es que es algo básico y no se debería recortar ni en sanidad ni en lo público. D. En sanidad todos tenemos que ir alguna vez al hospital. D. Porque tenemos que estar en una lista de espera. D. Yo siempre he hecho una pregunta muy curiosa que nadie me ha sabido responder. D. Porque no hay una lista de espera para que uno sepa que me van a operar de algo y soy el número X. D. No hay una lista para eso. D. No la hay. D. Internet existe. D. Hay muchas formas de saberlo. D. Sin embargo, para eso nunca he habido posibilidades. D. El tema sanitario en lo público es vital. Básico. D. Afortunadamente en Madrid los jueces también lo han entendido y las medidas privatizadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid les han tumbado. D. O sea que en ese sentido estoy por lo público. D. No se está cumpliendo porque los que no tienen recursos no tienen acceso a la sanidad. D. Sobre todo los extranjeros. D. Está carísimo todo. D. Vas a comprar tus medicamentos y la verdad es que están bastante caros. D. Cada vez van recortando más. D. Vamos, que fatal. D. La sanidad, fatal. D. En general imagino que sí. Quiero creer que sí. D. No sé si se está cumpliendo. D. Pero vamos, tengo buena experiencia con la pública. D. Afortunadamente no he tenido ningún caso de eso. D. Tuve uno muy grave de cáncer y me lo han tratado muy bien en la pública. D. Pienso que si en España tenemos lo mejor en eso. D. No lo sé, pero la experiencia que he tenido con mi padre hace poco, sí. D. Mejor de lo que yo me creía que funcionaba esto. D. Pero no sé yo si a todo el mundo. D. Pasándonos en los resultados obtenidos, nuestra conclusión es que los servicios prestados por la sanidad no se corresponden con la realidad, ya que hay muchos casos en los que las prestaciones no llegan a los pacientes, como gente sin papeles a los que no tiene derecho a la cobertura sanitaria. D. Pacientes con enfermedades crónicas, que la sanidad no les cubre los costosos medicamentos. D. Por otra parte, debido a los múltiples recortes en la sanidad, hay una carencia en los profesionales sanitarios. D. Esto afecta en muchos de los servicios, como las operaciones, que las listas de espera se alargan. D. También hemos tenido en cuenta las opiniones de la gente que preguntamos por la calle. D. La mayoría ha tenido una mala experiencia con la sanidad, por diferentes motivos. D. Aunque también hay que tener en cuenta la biología y el espacio económico de cada uno.